No resuelve, no resuelve, no resuelve. No resuelve. No se lleve por motete, no se anden a mañar. No hablen todo eso para que los sube papés. Para que la danas a la mano. Esa es culpa de la aerolínea. Esa es culpa de la aerolínea. No, me sacaron del apontó el pasaje. No, es que lo más de vosotros no salen de aerolínea. No, no, es que lo venden más. No, si hubiéramos venido los 20 años de mañana. Yo les voy a meter una mamá. No lo van a meter, no los de los pasajes que lo van a pagar. No está la opción de que pongan en río en el nombre del paquete que bajaron y uno no va a volar con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue lo que bajaron del avión después de estar cargado todo, bajaron toda la pila de cosas.